Cinco de la tarde en punto, este Domingo de Resurrección, información de último minuto en el Palacio de Miraflores. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde el Salón Ayacucho, del Palacio Presidencial de Miraflores, con todo el equipo de trabajo, hoy Domingo de Resurrección. Domingo 12 de abril. Estamos precisamente en el Salón, donde hace 18 años ocurrió lo que ocurrió. Todos lo recordamos. Bueno, todos los que tenemos más de 25 años, o más de 30 años podría ser, ¿verdad? Todos lo recordamos. Con su permiso, todos lo recordamos. Bueno, en este mismo Salón, casualidades de la vida, 18 años después venimos para recordar aquel golpe de Estado brutal, sanguinario, que derrocó durante 47 horas al comandante presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Aquí mismo, en este lugar, vino toda la oligarquía. Llena de un costel pavoroso, el odio, la venganza, la revancha, las ansias de poder. Se les abrió las ansias de poder, desmedida. Y desde aquí mismo, lo que como yo dije ayer, el bobolongo de entonces, Pedro Carmona Estanga, le gustó a mucha gente esa expresión, el bobolongo de entonces, criminal, igual que el de ahora, Pedro Carmona Estanga, juró, se autojuramentó en este salón, ahí está, como presidente de la República. La República Bolivariana de Venezuela, eliminó la Constitución Bolivariana, eliminó todos los poderes públicos, cerró la Asamblea Nacional, le quitó sus cargos a todos los gobernadores, le quitó los cargos a todos los alcaldes, a todas las alcaldesas, derogó los poderes públicos, destituyó al Consejo Nacional Electoral, destituyó al Fiscal General, al Defensor del Pueblo, al Contralor General, enloqueció la oligarquía, enloqueció, aquí en este mismo salón, enloqueció la oligarquía, un día como hoy, 12 de abril, a esta misma hora, hace 18 años. Porque subestimaban al pueblo, subestimaban a los militares de Venezuela, y yo creo que fue ese acto quien disparó a la N potencia las fuerzas restauradoras, revolucionarias, recuperadoras de la Constitución. Y 24 horas después de la autojuramentación, la insurrección popular cívico-militar, victoriosa, 13 y 14 de abril. Resurrección del pueblo, resurrección, rescatando la Constitución, la democracia, rescatando a nuestro comandante, presidente, Hugo Rafael Chávez Frías. Estamos aquí mismo, en el mismo salón, y aquí estamos protagonistas de entonces. También mi saludo a la Comisión Presidencial, tenemos importantes noticias, vicepresidenta de gobierno, ejecutiva, Delcy Rodríguez, ministro de la Salud, compañero. Ese tapabocas está bien bueno, lo hiciste tú. Se lo regaló la aviación militar bolivariana al tapabocas del ministro de salud. Bueno, vicepresidentes de gobierno, Tarete Laisami, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol Torres, Ricardo Menéndez, Comandante Estratégico de la Fuerza Armada, Comisión Presidencial, Gobernador Héctor Rodríguez. Por ahí está el jefe de gobierno, Darío Vivas y la alcaldesa de Caracas. Están santificados, los vi rezando ahorita en el barrio Calicto, allá en San Martín, los vi rezando en una platabanda. Por ahí está el video, para que vean a Darío, a Érica, todos rezando con el pueblo, sacando sus banderas blancas. Padre Numa Molina, bienvenido, lo invité especialmente por ser hoy domingo de resurrección. Y también invité especialmente al doctor José Gregorio Hernández, nuestro santo, el santo del pueblo, José Gregorio Hernández. Y le pido, José Gregorio, que llene con sus bendiciones y sus oraciones de sanación al pueblo de Venezuela y lleve toda su luz a nuestra patria amada, José Gregorio Hernández. En estos días estaba en la noche, creo que fue el viernes, estaba pasando los canales como a las once y media. Y en Benevisión me encontré con un trabajo del 2002, La vida de José Gregorio Hernández, hecha por Mariano Álvarez. Extraordinaria. Benevisión debería pasarlo completa, porque no la pasaron completa, me quedé a la mitad. Y estoy pendiente para cuándo culmina, pero no la han anunciado, pero extraordinaria actuación de Mariano Álvarez. Uno de los mejores actores de teatro, cine, televisión que tuvo nuestro país, el gran Mariano Álvarez. Gran actor, ¿verdad, Erika? José Gregorio Hernández, de verdad una actuación y una representación de la vida de José Gregorio en Benevisión. Muy buena, muy, muy buena. Y todos los días le pido en mis oraciones a José Gregorio Hernández, que nos dé sabiduría, que nos dé salud, que nos señale el camino correcto para sanar esta pandemia. Le tocó a José Gregorio enfrentar la pandemia en 1918. Padre Numa, hoy estamos precisamente en Domingo de Resurrección. Yo quisiera que el Padre Numa nos diera siempre sus opiniones alentadoras, orientadoras, sobre este Domingo de Resurrección. 12 de abril, Semana Santa, esta Semana Santa ha sido de recogimiento, esta sí, en la casa, en familia, en oración. Hemos estado en oración todos los días, el miércoles con el Nazareno. Y luego todas las iglesias del país siguieron el ejemplo. Hoy vi a la Divina Pastora recorriendo las calles de Barquisimeto. ¡Qué belleza! Y el pueblo saludándola y recibiendo sus bendiciones. Padre Numa Molina, Domingo de Resurrección, culmina la Semana Santa, que es el Domingo de Resurrección para nosotros. ¿Qué es lo? Mira, ahí están las imágenes de la Divina Pastora, este equipo técnico, bueno, está afilado. Miren, Padre Numa, miren, ¿qué le parece? La Divina Pastora allí en Barquisimeto, llevando nosotros, activando todas las fuerzas espirituales del pueblo, por la salud y por la paz. Padre Numa Molina, ¿qué significa el Domingo de Resurrección para nosotros, los cristianos de Cristo? Domingo de Resurrección es la celebración de la vida. Una de las cosas que a mí me da mucha alegría de este día de fiesta es que nosotros los que creemos en Cristo estamos amenazados, como dijo un poeta, de vida, no de muerte. Porque todo termina siempre en la vida. Y justamente aquel Galileo de Nazaret, que terminó su vida a la orilla de un camino, en una cruz, ya ahora la muerte no tiene dominio sobre él. Es decir, hay mucha gente que lo siguió, que ahora descubre que su vida se hace eterna. Lo que siempre he dicho, eternizarse en el tiempo es pasar por esta tierra haciendo el bien, amando, sirviendo. Por lo tanto, si nosotros seguimos los pasos de él, también nos eternizaremos en el tiempo, haciendo el bien, amando, sirviendo. Y esa es la importancia que tiene. A mí me preocupa mucho cuando el cristianismo se queda solo en la muerte, celebrando la muerte y llega hasta el Viernes Santo. No celebra la resurrección, porque nos perdemos lo mejor de Jesús, que es la vida. Y nos perdemos además, algo que se convirtió en la peor incomodidad para los poderes instituidos del momento, que fue la resurrección. Es decir, la persecución a los primeros cristianos no comienza, sino cuando ellos comienzan a decir que Jesús ha resucitado. Eso se convierte en un problema gravísimo, porque creían que ya se lo habían quitado del medio. Resulta que ahora, y qué pasó, incluso la misma escritura narra en uno de los evangelios como pidieron que fueran a custodiar, porque los discípulos podían inventar una de llevarse el cadáver para después decir que sí había resucitado. Y narraciones como esas hay muchas, ¿no? Lo esencial ahí, y yo dejo esto como reflexión para todos los cristianos y cristianas de Venezuela. ¿Qué pasa con nuestras resurrecciones que no generan inquietud, que no molestan? Porque en la medida que creemos en ese Galileo de Nazaret, que nos invitó a que nos solidaricemos con el pequeño, con los pueblos humildes del mundo, con los excluidos, en esa misma medida, en una incomodidad. Por eso, yo creo que hoy, día de resurrección, es día de fiesta, pero también es día para celebrar la vida y para optar por la vida. Sería lo que puedo decirles e invitarles a celebrar la vida y que sigamos celebrando la vida. Bueno, vamos a celebrar la vida. Numa, fíjate, nos comprometimos hoy, domingo de resurrección, a celebrar la vida y la palabra de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a lanzar tres libros para la Biblioteca Cristiana de Venezuela. La Biblioteca de todos los cristianos, de todos los católicos, de todos los creyentes, de todos. Y cuando digo todos, digo todas. Es con todos, es contigo, querida hermana, querido hermano. Tres libros de una biblioteca cristiana que vamos a alimentar a partir de hoy. Estos tres libros vamos a difundirlos por todas las vías, las redes sociales, todas las redes sociales, por conferencias, entrevistas. Y también vamos a fomentar su edición. Yo encargo al ministro Jorge Rodríguez y al ministro Ernesto Villegas para que se encarguen de editar estos libros. En algunos casos, sus autores están vivos. Podemos contactarlos, hacer videoconferencias con ellos, hacerles una batería de preguntas claves. Y muy importante, estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Las condiciones históricas de su existencia, sus ideas, sus gestos, sus símbolos, para conocerlo a profundidad. Conocer en profundidad la vida de nuestro Señor Jesucristo nos va a permitir ser mejores seres humanos. Y a nosotros los creyentes, mejores cristianos, mejores cristianas. Aquí van tres libros. El primero lo lanzamos en estos días, pero hoy lo hago estos tres oficialmente. La Biblioteca Cristiana nace hoy, domingo de Resurrección, 12 de abril. Jesús, aproximación histórica de el padre vasco José Antonio Pagola. ¿Qué me dices tú de este libro? Querido padre Numa Molina. Este es un libro que inicialmente fue, además cuando salió muy polémico, porque fue vetado por la conferencia episcopal española. Solamente el obispo de San Sebastián, del país vasco, se solidarizó con el padre Pagola. Y qué curioso que después de un año, un cardenal de la sede romana, que era como el ministro de Cultura del Vaticano, porque era el encargado de los bienes culturales de la iglesia, lo entrevista al Corriere de la Sera, un periódico famoso italiano. Y dice, le pregunta al periodista, ¿cuál es el mejor libro de toda la literatura que hay sobre Jesús para estudiarlo? Y este hombre, que es un biblista y además de mucha categoría como profesor universitario, él dice, lo mejor que se ha escrito sobre Jesús últimamente es Jesús, aproximación histórica de José Antonio Pagola. Y eso levantó a José Antonio, bueno el libro además no quedó en los anaqueles de las librerías. Y desde ahí comenzó a hacerse muy conocido y en este momento la teología de Pagola y los estudios bíblicos de Pagola, ciertamente que están llegándole a todos los pueblos del mundo, los que quieren conocer más, sobre un Jesús aterrizado histórico que se le quita pues tanta cosa que le hemos montado en estos dos mil años, la verdad. Es ir al Jesús histórico al de Nazaret. Ir al Jesús histórico es ir al Hijo de Dios. Ir al Hijo de Dios es descubrir que Dios nos mandó un gran revolucionario como Hijo. Dios no nos mandó cualquier hijo, Dios no nos mandó un oligarca, un esclavista, pudo haber mandado a un esclavista, dado que el esclavismo era la forma de relación natural del modelo económico, de la formación económica y social de la época, el esclavismo. Pudo haber mandado a un rey despótico, autoritario, como había tantos. Pudo haber mandado a un hacendado. Mandó a un hombre descalzo. De a pie. Mandó a un humilde, a un rebelde, a un antiimperialista. Tóquense el corazón, todos los cristianos, todas las cristianas, todos los católicos y católicas, tóquense el corazón. Y digan, Cristo Redentor, ¿quién fue? ¿A quién nos mandó? Cristo Redentor es el Hijo de Dios, de eso no hay duda. Cristo Redentor existió. El Cristo histórico, no hay duda. Hay duda de que fue un revolucionario, de que fue un antiimperialista, de que enfrentó al imperio romano con su cuerpo, con sus manos, con sus pies, con su corazón, con su palabra. Enfrentó al imperio de entonces. Hay duda de que enfrentó a la teocracia, a la oligarquía de entonces. Es la teocracia quien lo captura, lo tortura, lo trata de humillar, le pone la corona de espiga. Y luego se lo entrega al imperio romano para que lo crucifiquen. Jesús, hoy, el día de tu resurrección, reivindicamos tu espíritu rebelde y revolucionario. Y nos hacemos parte de ese gran movimiento revolucionario que encabezó Jesucristo. Y para eso, les regalo otro libro, de un italiano, perdón, de un argentino, Rubén Dri. Tiene 90 años, hay buenos videos en internet sobre él. Puedes abrir un poco la toma. Ahí, ahí está Jesucristo. Se parece mucho al Cristo del Santo Sudario. No sé si sacan la foto de ahí. El Papa Francisco ayer sacó al Santo Sudario. Yo lo retuiteé. Si me lo pueden buscar ahí, yo lo retuiteé, Marquez. El rostro de Cristo. Sacado el Santo Sudario, mire. El movimiento antiimperial de Jesús. Jesús en los conflictos de sus tiempos. Y este, muy interesante este libro, padre. Este libro me lo regaló en el año 2005. Iris Varela. Aquí está su dedicatoria. Iris, ¿te acuerdas, Iris? Me los trajo de Buenos Aires. Yo se lo pedí. Me lo regaló, ahí está, el 26 de abril del año 2005. Hace 15 años. Así que todo este movimiento viene de mucho tiempo. Aquí, fíjense ustedes, el índice de este libro. Todo esto lo quiero aportar en estos días de cuarentena para el estudio, la lectura, el intercambio. Bueno, fíjate, Numa, el índice. Primer capítulo, la formación del movimiento en Galilea. Mira las píldoras. El anuncio del evangelio antiimperial. El evangelio antiimperial. El reino está llegando. La práctica de Jesús. Segundo, enemigos y amigos del reino. La conflictividad social. La fundación del reino. Los enemigos del reino. Tercero, la lucha contra hegemónica de Jesús. Diversos comportamientos frente al mensaje liberador. La práctica del pobre se abre camino. Los huracanes que amenazan a la comunidad. Después viene cuarto. La liberación de los lazos opresores. La liberación de la opresión imperial. La liberación de la opresión sacerdotal. El bautista y el herodes. La propuesta económica. Compartir en lugar de acumular. Compartir en lugar de acumular. Dos, la comprensión de los diversos sectores sociales. Estrés, las figuras típicas de la nueva y la vieja economía. Muéstralo ahí, Escalona. Aquí está, fíjense ustedes. Este es el santo sudario de Turín. Este es el tuit que saca el pada pa Francisco. Yo lo retuiteé. Abre un poquitico, por favor. Ahí está el rostro de Jesús. Increíble, ¿verdad? Ahí está el rostro de Jesús. Jesús resucitado entre nosotros. Bueno, les recomiendo este libro. El movimiento antiimperial de Jesús. De buena lectura, fácil lectura. Y de gran comprensión. Y también, el tercer libro por hoy. Vamos a ir sumando. Comunidades cristianas. Pastores, pastoras. Comunidades católicas. Sacerdotes. Curas, monjas. Vamos a ir acumulando propuestas. Para esta biblioteca cristiana de Venezuela. Aquí está el otro libro. De Albert Nolan. ¿Quién es este hombre? Jesús antes del cristianismo. ¿Qué me dices este libro, Numa? Ese es un estudio del padre Nolan. Ya bastante, hace varios años, bastante que ya salió. Saca ese y luego aparece uno nuevo último que es ya un poco un análisis del Jesús después del cristianismo. Yo quiero que quede claro que ese título, el subtítulo, es el que viene a decir qué contiene el libro. Jesús antes del cristianismo, es decir, antes del aparato religioso, antes de que entrara en todo el tema dogmático religioso, el Jesús histórico. Cierro con esto de San Agustín, que es un pensamiento que me gusta mucho. No se puede amar lo que no se conoce. Y si no se conoce a Jesús, ¿cómo lo vamos a entender el personaje y cómo lo vamos a amar? Si tal de repente lo amamos desde lo dogmático, desde lo mínimo que hemos aprendido. Necesitamos un cristianismo formado, que estudia a Jesús de la historia. Y ese es el fin de la biblioteca. Creo que los tres libros van todos en esa línea. Correcto. Bueno, ha nacido la Biblioteca Cristiana de Venezuela para difundir la vida, la doctrina y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que se expanda por los caminos, la palabra verdadera, el amor y las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, 12 de abril, domingo de resurrección, tenemos las palabras del Papa en la misa de hoy. Quiero darle las gracias al Papa Francisco por sus bendiciones sobre Venezuela. Y por pedir que cesen las sanciones y la persecución contra Venezuela. Tenemos el video, el video de las palabras del Papa Francisco pidiendo por Venezuela, dando sus bendiciones a nuestra patria y llevando adelante esta palabra. Adelante. Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que estamos enfrentando nos une a todos y nos hace, y no hace acepción de personas. Este no es el tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento, por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo. No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas. Que permite alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria. Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones internacionales de los países afectados, que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada. Y se afronten, por parte de todos los países, las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. De acuerdo totalmente con el Papa Francisco, cesen las sanciones contra los países en medio de esta pandemia. Y que se pueda condonar la deuda de todos los países del sur y recibir la ayuda directa de los organismos financieros mundiales. Venezuela ha ratificado su solicitud de apoyo a todos los organismos internacionales. A todos, a todos. Venezuela necesita apoyo internacional. Y que cesen las sanciones, la persecución y el bloqueo económico y financiero y comercial contra nuestro país. De acuerdo con el Papa. Para seguir afrontando esta pandemia en el transcurso de las semanas y meses que están por venir. Bueno, hemos estado, fíjense ustedes, revisando los datos últimos. Los datos últimos, aquí los tengo. Aquí tengo los datos. Los análisis de nuestros expertos. Un equipo coherente de científicos, médicos, que reúnen todos los profesionales de la medicina. Siempre hay que agradecerle a los infectólogos, virólogos, bacteriólogos, bacteriólogos, bioanalistas. A todos los expertos profesionales de las ciencias de la salud. A todos los trabajadores y trabajadoras de las ciencias de la salud en Venezuela. Porque hemos logrado diseñar, ilvanar, una política pública correcta para salirle al frente al coronavirus. Y para contener el coronavirus en Venezuela. Hoy tenemos que declarar seis casos nuevos. Seis casos. Estamos haciendo miles de pruebas a nivel nacional. Y no es que nos quedamos esperando que lleguen las personas que pueden sentirse afectadas, pueden sentirse mal. Vamos a buscarlas a su casa. Llamamos por teléfono, vamos al casa por casa. Y vamos a hacer la prueba. Se hace primero los exámenes físicos. A toda la familia. Hemos logrado tocar más de 12 millones de personas en la visita a casa por casa. Porque tocamos toda la familia. Y ahí se determina. Hay un caso que debe ser estudiado. Y ahí mismo se le hace la prueba. Esa es una de las claves del éxito del modelo venezolano para enfrentar la pandemia del coronavirus. Humildemente lo digo a quien lo quiere escuchar en la visita a la visita a casa por casa. A miles de familias. Todos los días. A toda hora. Y las pruebas que se están haciendo lo que yo he llamado el despistaje ampliado personalizado. Y ahora despistaje ampliado, masificado. Gracias a Dios al apoyo de la China y de Rusia que nos han traído miles de textos de prueba para el coronavirus. Así que vamos a la búsqueda. En todos los estados del país. Estamos llegando al día 28 de la cuarentena nacional consciente, voluntaria, pacífica, nacional. Día 28. ¿Quién pudiera pensar esto? Mañana iniciamos la quinta semana de cuarentena en Venezuela. Venezuela es vista con admiración en el mundo y debemos sentirnos orgullosos. Y ustedes mujeres orgullosas por lo que hemos hecho junto a nuestra familia para contener la pandemia que está devastando. Tenemos videos ahí de cómo está devastando al mundo esta pandemia. Ya lo va a mostrar, ustedes lo están viendo en los noticieros y en las redes sociales. Tenemos seis nuevos casos. Oído. Estado no esparta. Tres nuevos casos. Confirmados. Después de hacer miles de pruebas. Después de ir a la búsqueda. Todos estos casos están relacionados en el municipio de Maneiro. Maneiro, Maneiro. En el municipio de Maneiro. Una mujer de 84 años. Mi saludo. Mi compañía. La estamos atendiendo. Inició los síntomas el 29 de marzo. Presentando fiebre, malestar general, escalofrío y dificultad respiratoria. Se dirigió directo al centro centinela, al centro de diagnóstico integral Valle Verde. Donde se le hace la prueba y da positivo. Se le toma un PCR para una prueba de mayor profundidad, de prueba molecular. Y da positivo. Actualmente está asintomática. Tiene tratamiento. Le recomendaron un tratamiento con cloroquina. Es uno de los tratamientos clínicos que se están ensayando con la Organización Mundial de la Salud. Este es un caso de transmisión comunitaria. Mi saludo, mujer. Me estás viendo. Que Dios te bendiga. Te vas a recuperar. Igualmente, el segundo caso. Nueve Esparta. Otra mujer de 46 años. Municipio Maneiro. Maneiro, Maneiro. ¿Se acuerda, tu amigo? Es cuidadora del caso positivo anterior. O sea, trabaja como cuidadora de la compatriota de 84 años. Se le hizo el diagnóstico y se encuentra en el centro de diagnóstico integral Valle Verde. Ya saben, al protector del estado, Nueva Esparta, Dante Rivas. Todos los casos, la orden es, los atendemos con hospitalización. No lo manda para su casa. 100% hospitalización es la orden. Todos los casos. Y necesitamos la colaboración de las personas enfermas y de sus familiares. Tres casos, Nueva Esparta. Tres casos, mujer de 31 años. Municipio Maneiro. Maneiro, Maneiro. Chef. Ocupación chef. Ah, vicepresidenta. Antecedente de viaje a México. Fecha de entrada al país, 12 de marzo. En el aeropuerto se cruza con primer caso positivo de Nueva Esparta, el día 13, en la isla. Inició síntomas el 18 de marzo. Fiebre, malestar general. Se le toma PCR y da positivo. Actualmente se encuentra en clínica privada, asintomática. Una mujer joven. Se está haciendo todo el cruce de relacionamiento porque parece que es la persona que trajo, en estos casos, la enfermedad desde el exterior. Un caso importado. Y bueno, luego contagió, no sabía, contagió a otras personas. Dos casos en el estado de Aragua. Atención, Aragua. Aragua, otra vez, Aragua. Atención. Atención, mujer, 23 años, Maracay, ocupación vendedora, con antecedente de contacto con casos positivos, COVID-19. Cuñada de viajero, de una mujer viajera a Colombia. Viven en el mismo hogar. Se realizó el PCR y dio positivo el día de hoy. Actualmente se encuentra en el hospital Cipriano Castro, de Maracay, asintomática. Canalizándosele traslado al centro de diagnóstico integral, 12 de octubre. Se encuentra con tratamiento ya. Es un caso de contacto con viajera a Colombia. Quinto caso. Maracay, estado de Aragua. Joven de 22 años, muchacho de 22 años. Ocupación panadero. Qué peligro, ¿verdad? Panadero. Peligro. Peligro. Atención, Marco Torre, gobernador. Yo sé que estás metido personalmente y a fondo, pero métete a fondo con estos casos. A fondo. En esa comunidad, en Maracay. ¿Dónde está el panadero? ¿Qué actividad tuvo? Sus compañeros de trabajo, su familia. Toda la comunidad. Hacerle un repaso por casa o arriba adentro y meterle 100 médicos a la comunidad. A fondo. ¿Se dan cuenta cómo se crea una cadena de transmisión, verdad? Un muchacho que es panadero está ahí dándole al pan todo el día. Un hijo que el pan cuando entra al horno se quema todo el virus. Pero hay otras formas de transmitirlo. ¿Verdad? Doctor Jorge Rodríguez, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo? Quinto caso. Hermano de caso positivo de viajera a Colombia. Colombia, Colombia, Colombia. Atención. Ya vamos a hablar de ese tema. Vive en el mismo hogar. Se realizó el PCR y dio positivo. Actualmente está en el hospital Cipriano Castro. Y en este mismo caso, fíjense, en la misma familia. Vive en el mismo hogar. Y se le está gestionando el traslado. Ya debe estar siendo trasladado al CDI, Centro de Diagnóstico Integral, 12 de octubre. Y el sexto caso del día de hoy, gobernador Héctor Rodríguez, Miranda, municipio Baruta. Otra vez Baruta. Atención, Baruta. Atención. Todo el mundo mosca, pues, en Baruta. Baruta, ¿verdad? Baruta, Escumbres de Curumo, El Cafetal, Prados del Este, Alto Prado. Baruta, Terraza, Escluípico, La Trinidad. Ahí es donde más casos hay de todo el país. Municipio Baruta. Se han tomado medidas especiales para la cuarentena, para la atención. 37 años aquí. ¿Verdad? Una enfermera. colaboradora cubana, para que ustedes vean, una enfermera que está atendiendo los casos. Y salió contagiada, cubana. Ahora está en el Centro de Diagnóstico Integral de Piedra Azul. Está con fiebre, dolor de cabeza, ya tiene tratamiento. Nuestro saludo a toda la misión cubana en Venezuela. Ahí están junto a nosotros, atendiendo a un pueblo. Julio, jefe de la misión cubana. Y a toda la misión cubana, nuestro agradecimiento por su trabajo permanente. Seis casos, precisamente. Estamos llegando a 181 casos. 181 casos. 93 recuperados. 93 recuperados. 27 en hospitales, 24 en CDI, 13 en clínicas privadas. Y me preocupa este número, señora vicepresidenta, señor ministro de salud. Este número no lo quiero ver más aquí. 9 personas en su casa. ¿Qué pasó con este número? ¿Por qué esto se estancó? ¿Por qué 9 personas no quieren salir de su casa? ¿Por qué? ¿Cuál es el empeño? Es que no hay autoridad. Estas personas deben ir a hospitalizarse. Porque en su casa son fuente y ahí se está demostrando en Margarita y en Maracay. En Margarita, en Maracay y en Boconó se ha demostrado que las personas en su casa contaminaron a toda la familia. ¿O es que no se entiende? Yo me pregunto, ¿a qué no se entiende? A ustedes, compañeros. A ustedes que me escuchan. Es que esto no se entiende. Este número debe bajar. A cero el día de hoy a las 12 de la noche. Debo ser informado que bajó a cero. Todo el mundo hospitalizado. Si quieren clínica privada y tiene como, clínica privada. Si no, en los CDI y en los hospitales. Todas las condiciones están dadas. Ya basta. Ya basta en este caso, en este sentido. Fíjense ustedes, es muy importante. Todo lo que se está haciendo. Aquí están los datos. Aquí están los datos desde el 13. Hagan bien la toma, porque yo a veces veo la noticia y no está bien la toma. En el mes de abril ustedes ven como ha oscilado la curva que está aplanada en Venezuela. Muy aplanada. El día de ayer tuvimos un día extraño, atípico, de cero casos. Y así vamos a continuar atendiendo todos los casos. Yo quiero proceder a firmar oficialmente el decreto presidencial, extendiendo el estado de alarma 30 días más. Firmado, refrendado, publicado y asumido por todo nuestro pueblo. La cuarentena como máxima medida de prevención y de protección para el pueblo de Venezuela. Aquí está el decreto. Firmado. 30 días más del estado de alarma. Debemos tener conciencia de lo que ha sucedido, de lo que hemos evitado con la cuarentena. Pero todavía hace falta apretar. No es tiempo de aflojar. No es tiempo de dar pasos atrás. Se perdería todo lo logrado. Pondríamos en peligro la salud de nuestra familia, de toda nuestra comunidad, de toda Venezuela. No es tiempo de aflojar, es tiempo de apretar, de mejorar, de perfeccionar, de disciplinar la cuarentena. Por ahí tenemos un video bien demostrativo de cómo ha sido la cuarentena en Venezuela. De lo que hemos evitado con la cuarentena. Yo les puedo mostrar aquí, mientras buscan el video, dado que no lo tenían preparado. Aquí está, fíjense ustedes. Aquí está la curva. Si nosotros no hubiéramos tomado las medidas que tomamos desde el mismo 13 y 16 de marzo, nosotros hoy tuviéramos en Venezuela, oído a toda Venezuela, más de 27 mil casos. Más de 27 mil casos. Tuviéramos más de mil fallecidos. Dios nos libre. Dios nos libre. Mil ochenta fallecidos. Y tuviéramos mil seiscientos veinte compatriotas enfermos en situación grave en las unidades de cuidado intensivo. Aquí están las cifras. Aquí están las cifras de lo que hubiera sido si no hubiéramos tenido una cuarentena tan ejemplar, tan disciplinada, tan organizada, tan consciente de toda Venezuela. Aquí están las cifras de hoy. Y en suyo. Y esto muchos casos. Y tenemos los tres esos casos. Yo tengo seis mil ochentas de cuidados intensivos y nueve fallecidos. Confianza y fe para toda Venezuela Confianza y fe que vamos avanzando en esta batalla Que aún no ha terminado Y que amerita más voluntad, más conciencia y más disciplina Vamos a ver, fíjense ustedes Aquí tengo otras comparativas Si hubiéramos, si en Venezuela Se hubieran tomado las medidas Que ha tomado Donald Trump Hoy, tuviéramos 41.144 casos Si tuviéramos la curva de los Estados Unidos Este es un dato Antes de ver el video Vamos a ver entonces los datos con nuestros vecinos Aquí está la curva exponencial Y dolorosa de Brasil Muy dolorosa toda nuestra solidaridad Con el pueblo de Brasil Aquí está la curva también Creciente De nuestra hermana Colombia Toda nuestra solidaridad y apoyo Y disposición de apoyo para Colombia Y aquí va Venezuela Venezuela Tiempo de disciplina Tiempo de conciencia Tiempo de voluntad colectiva Estamos listos Adelante video 17 de noviembre del 2019 Comenzó la historia que cambió el mundo En la provincia de Wuhan, China Cuando se detectó el primer caso de coronavirus Que ha impactado a 174 países De los 193 del planeta Una pandemia que ha cobrado la vida De más de 108.000 personas Y más de 1.700.000 infectados El 13 de marzo Venezuela anunció sus primeros casos Las medidas no tardaron El presidente Nicolás Maduro Decretó la cuarentena Entre otras acciones Distanciamiento social voluntario Uso de tapabocas Y guantes Si nosotros nos descuidamos Si nosotros nos confiamos Pudiéramos tener una pandemia Pavorosa sobre los pueblos de América Latina Y del Caribe Por eso Venezuela Da un paso al frente Y declara la cuarentena total La cuarentena social La cuarentena del pueblo En todos los estados del país Y en el distrito capital Retorne a su vivienda Pero que hubiese sucedido Si desde hace cuatro semanas No se hubieran tomado Estas acciones Las proyecciones indican Que para la fecha Hubiesen 1.080 fallecidos Representados en la curva morada Actualmente solo hay nueve Hubiesen 27.000 personas Contagiadas En vez de 175 El 6% estuvieran En unidades de cuidados intensivos Es decir 1.620 personas Otros países Tardaron en tomar las medidas Y las consecuencias Son fatales Son fosas comunes En Estados Unidos La inacción del gobierno De Donald Trump Ha llevado al país A ser el epicentro De la pandemia mundial Con más de medio millón De contagiados Y cerca de 21.000 muertos Después de España E Italia Son las minorías Las que están falleciendo La pobreza Y desigualdad Está cobrando la vida De latinos Y los afroamericanos En Chicago De cada 10 muertos 7 son afrodescendientes Estas imágenes Estas imágenes Dantescas Pertenecen a Guayaquil Ecuador Ni hablar de Brasil Que es el centro El centro del coronavirus En Sudamérica Le sigue Colombia Me sacaron Me sacaron porque Este Debo muchos días De arriendo Y yo soy Sola Yo no tengo Ayuda aquí De nadie Que nos entreguen Los bioelementos De protección Que necesitamos Esto Es ilógico Que nos entreguen Como medida De protección Para un virus Tan altamente Contaminante Que es lo que queremos Contar radical Esa transmisión En Venezuela Las acciones a tiempo La aplicación Del protocolo De Juguán Con acompañamiento De Cuba Ha logrado Mantener la curva Aplanada Con 175 casos De estos 95 Se han recuperado Cerca de 19 millones 400 mil Venezolanos Se han registrado En la encuesta Electrónica Del sistema Patria Una novedosa Iniciativa Que ha permitido Generar Una hoja de ruta Para que un batallón De más de 12 mil Médicos Entre cubanos Y venezolanos Visiten casa por casa Las comunidades Y detecten rápido Los casos De COVID-19 Aprendimos La prevención Y control Para evitar La propagación Del COVID-19 En la comunidad Y las visitas Que hacen en Venezuela Los médicos Venezolanos A las comunidades Es una buena función Para el diagnóstico La prevención Y el control En la comunidad Se dispuso De 46 hospitales Sentinelas Y centros De diagnóstico integral Se acondicionaron Más de 23 mil Camas En todo el país Hay toda una logística Desplegada Que pasa por la desinfección De los espacios públicos Hasta el recibimiento Hasta el recibimiento De más de 100 toneladas De ayuda humanitaria Proveniente de China Y Rusia Con insumos De equipos De bioseguridad Tratamiento Pruebas rápidas Que se han aplicado A 178 mil 695 personas Ubicando al país De número 16 En el mundo Y el primero En Latinoamérica En realizarlas Pero este avance Puede retroceder Si los venezolanos No mantienen Las previsiones Y el distanciamiento social Observen con atención Del lado derecho Como Venezuela Ha logrado contener La pandemia Si se levanta La cuarentena Se activa La cadena de contagio Y todo Absolutamente Todo Se habrá perdido Lo más duro De la enfermedad Es estar solos Sin un ser querido Que te acaricie No poder dar El último adiós Los espacios públicos Los esperan Para que los colores Vuelvan a tener brillo Allá lo gobierno Ramírez Dio negativo Hay que seguir Celebrando la vida Hay que seguir Quedándose en casa Excelente reportaje De Madeleine De Telezur Madeleine García Correcto Bueno Ahí está El esfuerzo Que se ha hecho Doctor Alvarado Doctora Delsi Rodríguez Tenemos aquí A nuestro científico El Instituto Nacional De Higiene A todos Mis saludos A la directora Del Instituto Nacional De Higiene Doctora Lesvia Muro Al doctor Gregorio Sánchez Presidente De Quimbiotep A la doctora María Fernanda Martínez Coordinadora Del Comité Terapéutico Del COVID-19 A todos Y a través De ustedes Y a todas Nuestro agradecimiento Y el esfuerzo Nacional El esfuerzo Permanente Para mantener Esta cuarentena Con lo único Que se puede Mantener Una cuarentena Con la conciencia De la familia Con la conciencia Superior Con la voluntad Colectiva Con el esfuerzo Nacional Mañana empezamos La quinta semana De la cuarentena Y todo lo hemos hecho Por proteger A Venezuela Por cuidar Nuestra Venezuela Por cuidar A la gente Tenemos la Responsabilidad Como padres Como padres Que somos Como abuelos De cuidar A la gente De cuidar A nuestros mayores De cuidar A los niños A las niñas De cuidar A la familia De cuidarnos De entrecuidarnos Como decía Simón Rodríguez Entre cuidarnos Entre cuidarnos Todos los venezolanos Seguimos recibiendo Mensajes de solidaridad En el mundo Apoyo internacional Pero lo más importante Más allá De la solidaridad Del apoyo internacional Lo más importante De todo Somos nosotros Es Venezuela Es Venezuela Cuidarnos Tenemos focos Peligrosos Yo he mandado Refuerzos Al Táchira A la frontera Allá estamos Atendiendo A miles De venezolanos Y venezolanas Que vienen De Colombia Ecuador Perú Huyendo De la xenofobia De la explotación Huyendo De la miseria Hemos visto Videos De como La policía Colombiana De manera Criminal Ataca A una mujer Venezolana En Bogotá Una mujer Embarazada Y le pega Con un rol Eléctrico Y la tira Al piso Desmayada Eso ha corrido Por las redes Ustedes lo han visto Por las redes ¿Verdad? Tenemos imágenes Dantescas De la xenofobia Miserable Contra los venezolanos Y las venezolanas Y aquí los hemos recibido Eso sí Con los protocolos Estrictos de seguridad Y yo le pido A todos los venezolanos Y venezolanas Que me están viendo En la frontera Y que han regresado Les pido a ustedes Más que a nadie Conciencia Disciplina Sacrificio Venezuela los recibe Con los brazos abiertos Pero ustedes tienen que cumplir Con Venezuela Ahora Venezuela les da todo Pero les exige También Les exige disciplina Les exige Cumplimiento Del protocolo Les exige Cumplimiento De las normas De salud Y la cuarentena Que cumplan La cuarentena Cumplan La cuarentena En las condiciones Mejores Que se pueda tener Ahí envía Inclusive Un equipo especial Para las pruebas PCR Las pruebas Moleculares Allá está nuestra Ministra Vamos Nos envía un video Nuestra Ministra Gabriela Jiménez La Ministra de Ciencias Se fue Personalmente Allá está Freddy Bernal El protector Del estado Táchira Allá están Nuestros jefes militares De la SODI De la RED Allá personalmente Vamos a ver Parte del esfuerzo Científico Que hacemos Para protegernos Del brote De coronavirus Que nos viene De Colombia Adelante Saludos Señor presidente Nos encontramos En el laboratorio De bioseguridad Del Instituto De higiene Rafael De higiene Este laboratorio De bioseguridad Ha sido trasladado Para el estado Táchira Para garantizar Las condiciones De diagnóstico Y de operación Que nos permitan Atender A los con nacionales Que están ingresando Al país Para el diagnóstico Oportuno Del COVID-19 Es un laboratorio Que cuenta Con toda la infraestructura Tecnológica Y equipamiento Así como De personal calificado Del Instituto Nacional También tiene Rafael de Bajer Y del Instituto Venezolano De Investigaciones Científicas Y es una apuesta Señor presidente De las instrucciones Que usted Nos ha dado Para colocar La ciencia La tecnología Y la salud Al servicio Del pueblo bolivariano Bueno Ya está nuestra ministra Con este equipo Móvil Científico Este equipo Lo adquirimos Cuando vino La situación Del ébola Y nos quedó Como parte De los equipos Lo envié Directo A la frontera Para hacer Todos los protocolos De protección De Venezuela Le pido Toda la colaboración De la población De la frontera De Ureña De San Antonio A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana A la policía A las autoridades civiles A las autoridades sanitarias Es muy importante Que nosotros Nos mantengamos Al máximo nivel De cuidados De cuidados Pensando En los próximos Treinta días Pensando Porque hay que pensar Esto no es una carrera De velocidad Aquí nadie puede estar apurado Es la salud De tu familia Querido compatriota Querida compatriota Es tu salud Nadie Es invulnerable E inmune A esta pandemia Hemos logrado Contenerla Si Es verdad Pero no hemos logrado Romper Las cadenas Todavía De transmisión Y tenemos Y tenemos Grandes amenazas Que nos vienen De Colombia Y de Brasil Esto no ha pasado Todavía Esto no ha pasado Todavía Esto no es una carrera De velocidad Nadie puede estar Apurado Esto es una carrera De distancia Esto es un maratón De cien kilómetros Hay que administrar Las energías Y la fuerza Para avanzar A con pasado Aquí nadie se puede Prestar Para crear rumores Para mentir Hay que actuar Con la verdad Con la ciencia Con la veracidad Con la certeza Hemos detectado Una campaña De los enemigos De la patria Para mentir Para mentir Y hay que salir Al paso A la mentira Y a las guerras Psicológicas Con la verdad Y con la justicia Con la justicia Porque es terrorismo Psicológico Tratar De mentir Sobre situaciones Que no ocurren En algunos lugares A buen entendedor Pocas palabras Terrorismo psicológico Es delito Lo que ha hecho Alguna gente Así de sencillo Cada quien se retrate Con sus acciones Cada quien se haga responsable De sus acciones Que actuar con la verdad Con la certeza Con la ciencia Y seguir avanzando Nosotros En los temas Que tenemos nosotros Pendientes Así que Venezuela A continuar De manera disciplinada Unida Consciente Voluntaria En esta cuarentena Preventiva Que nos va a permitir Terminar de romper Las cadenas De transmisión Y nos va a permitir En las semanas Que están por venir Controlar Los focos De amenaza Que nos vienen De Colombia De Brasil Del norte Toda una batalla Donde la humanidad Va a estar Bastante tiempo Quiero hablar Con la verdad Con la razón Nosotros hemos estado Planificando Los escenarios Del regreso A la normalidad A la normalidad Relativa Nunca la vida Será igual Quien lo crea Se está autoengañando O quiere engañar A los demás La vida No será la misma Cuando volvamos A la normalidad Volveremos Con protocolos Estrictos De seguridad Sanitaria El único país Que ha vuelto A la normalidad Es la ciudad De Wuhan En China Y ya hay Experiencias Allí De lo que son Las normativas Sanitarias Para tomar El transporte Público Ya hay Experiencia De que actividades Han vuelto A la vida Económica Etcétera Nosotros hemos Venido combinando Sobre la vida Económica Les puedo decir Aquí está el Vicepresidente Tarek Están activados Todos los CPT Trabajando Tenemos más de Un millón Cuatrocientos mil Trabajadores Laborando Y hemos ido Aplicando Y perfeccionando Protocolos Estrictos De seguridad Sanitaria Para todos Los trabajadores Que les toca Ir a laborar Así que Yo no sé Si bueno Nuestro vicepresidente Pudiera Decirle a nuestro Pueblo Parte de esos Protocolos Y cómo Están los motores Económicos En medio De la pandemia Por favor Buenas tardes Presidente En efecto Después que usted Instruyó La activación De los CPT Sobre todo En las áreas Estratégicas Y esenciales Hemos hecho Un trabajo Industria Por industria Fábrica Por fábrica Con el equipo Médico Del Ministerio Del Poder Popular Para la Salud Y la Misión Médico Cubana Estamos Presidente A las puertas De cada fábrica De cada empresa De cada ámbito Laboral Aplicando Todos los protocolos Las pruebas Rápidas Para la detección Inmediata De cualquier Afección También hemos Medido Tenemos control De temperatura A la entrada A la salida De cada fábrica Lo que le puedo decir Presidente Que la actividad Para garantizar Todos los ámbitos Esenciales De la vida económica Y social Del país Se están llevando a cabo Con absoluta Normalidad Hay que hacerle Un reconocimiento Presidente Público A la clase Trabajadora Venezolana A su conciencia A su compromiso Porque Ninguna Ninguna área Se ha parado Todo lo contrario Hemos garantizado Usted lo ha visto Lo ha visto El país Todo el transporte De alimentos La producción primaria La producción Agroindustrial Industrial Farmacéutica Todos los ámbitos Del trabajo El transporte público A los conductores Choferes A todos Todos los trabajadores Del país Presidente Nuestra admiración Nuestro reconocimiento Y su compromiso Y hemos venido Afinando esos protocolos Sanitarios Con la misión Médico cubana Quiero también Hacerle un reconocimiento A los hermanos Médicos cubanos Al doctor Julio A todo su equipo Porque a la puerta De cada fábrica Presidente Tenemos ya Instancias de control Y que nos ha permitido También contener Y sumarnos A la política De prevención Que adelanta El gobierno Bolivariano Y así Ir Progresivamente Gradualmente Bajo una Normalidad Relativa Vigilada Activando Todos los sectores Económicos De Venezuela Cúmplase Y todos los empresarios De Venezuela Pequeños Y medianos Empresarios Con los cuales Me he reunido En este salón Varias veces Medianos Pequeñitos Grandes Grandotes Comerciantes Todos pueden contar Con nuestro apoyo Para moratoria De pagos Para crédito Para financiamiento Para apoyo logístico Transporte Para todo lo que haga falta Todo lo que haga falta Buena parte Esto que hemos ensayado Con los CPT Gracias a Dios Venezuela tiene un poder Popular Un poder social Valga la expresión Muy poderoso Muy bien organizado Gracias a Dios Gracias a nuestro pueblo Tenemos los consejos Populares De trabajadores Los consejos Productivos De trabajadores Los CPT Padrino Que los creamos Hace tres años Padrino ¿Te acuerdas? Los creamos Son CPT Cívico-militares Además Más de dos mil Trescientos diez Industrias del país Unidades productivas Y como hay ese nivel De organización Podemos Con los empresarios Con los empresarios Con la clase obrera Establecer todos los mecanismos De protección Todos los mecanismos Para proteger A los trabajadores Y para mantener los motores Prendidos Por eso yo he dicho Entre cuarentena Y producción Y producción No hay contradicción Es la consigna Entre cuarentena Y producción No hay contradicción Lo que hay es Revolución Revolución económica Revolución dinámica De la economía Atendiendo todos los temas Atendiendo a nuestro pueblo Tenemos un video Que nos está llegando Desde el Táchira El Táchira Es muy importante Ahí yo he tenido Al comandante Estratégico Operacional Pendiente Personalmente Del Táchira Remigio Ceballos Y allá Freddy Bernal Protector del Táchira Mervi Maldonado Joven líder Jefe nacional Del movimiento Somos Venezuela Estamos listos Vamos a escuchar El reporte de ellos Desde el Táchira En vivo y directo A esta hora Adelante Saludos presidente Nos encontramos aquí En el puente internacional Simón Bolívar San Antonio Estado Táchira Me acompaña El copertota Mervi Maldonado Jefe de misiones Y grandes misiones Del gobierno revolucionario El mayor general Guzmán Bornia Jefe de la Redi Y el general Julio Moronta Jefe de la SODI Estamos aquí En lo que hemos denominado El PAS Punto de atención social Los camaradas Que vienen entrando Desde Colombia Y otras latitudes Primero pasan Por un túnel De desinfección Luego llegan A este módulo Aquí Nuestra policía migratoria Le coloca El detector De temperatura Y a la vez Le hace el chequeo Con el cactahuella De esa manera Conocemos el perfil Quién es la persona Que está ingresando Y las subcaracterísticas Mervi ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, así es Presidente Saludo a toda Venezuela Como lo ha instruido usted Aquí estamos Con los brazos abiertos Recibiendo a nuestros Connacionales Que en el medio De esta pandemia Regresan a la patria Regresan a su casa Cumpliendo con todos Los protocolos médicos Civiles De seguridad Y también De protección social A través del carnet De la patria Herramienta que usted Ha creado Para que todos Tengan por la vida Del BQR A través del sistema Patria Toda la protección social Desde hace ocho días Los 5.791 Connacionales Que han ingresado Y que van al periodo De observación De 15 días Tienen garantizada Toda la protección social Como por ejemplo El bono que usted Ha orientado esta semana Y el bono de semana Santa ¿Protector? Sí, presidente Luego se pasa Este otro módulo Donde nuestra policía migratoria Hace un chequeo De detalle De dónde viene Por qué regresaron Si tienen familiares Si tienen niños Etcétera Y de esa manera Vamos elaborando Una fecha Técnica personalizada De cada uno De los connacionales Que van entrando a Venezuela Luego de ahí, presidente Nos dirigimos a este módulo De vital importancia Que es el módulo De despistaje Se encuentra con nosotros La coronela Amelia Fresel Directora única de salud Del estado de Tachira ¿Qué nos dice Coronela Fresel? En efecto Comandata, presidente En este sitio Se le realiza La prueba de despistaje De PR La prueba corta A todos los conciudadanos Que ingresan al país Seguidamente Pasan al puesto De atención integral Médica Donde son evaluados Para determinar Cualquier otra patología Y darle el tratamiento O con su Sí, señora presidenta Luego de eso Del despistaje De cualquier otra patología Se pasa al sistema Patria Como ya le explicó Mery Maldonado Luego el sistema De protección En niños Niñas Y adolescentes Para luego dirigirse Al PASI Al puesto De atención social integral Donde tiene toda La cobertura social Alimentación Salud Recreación Atención integral Y además La prueba del PCR Que ya tenemos Aquí en laboratorio Para el despistaje Y por supuesto ¿Qué nos dice aquí El general Guzmán Bormia Jefe de la radio Mi cojante jefe En perfecta Unión cívica Guzmán Bormia Estamos desplegados A fin de darle Fiel cumplimiento De la institución Y impartida por usted Y así evitar La propagación Del coronavirus En todo el territorio nacional Bueno presidente Como usted está viendo Estrictamente Sus instrucciones Dando esta dura batalla Por nuestro pueblo Y garantizando Como usted lo ha señalado La paz La tranquilidad Y la salud De todos los venezolanos Chávez vive La patria sigue La patria sigue Y sigue 5.800 personas Me dice la vicepresidenta Hasta la noche de ayer Correcto Pendiente De la frontera Cada hora Recibiendo reportes Hemos mandado todo Colchones Colchonetas Alimentos Medicinas Lo que le pido A todo A todo el que está ingresando Es que ingrese Con espíritu De colaboración Lo llevaremos Hasta su casa A todos Los vamos a llevar Hasta su casa El 80% Tiene carnet De la patria Esto es un elemento Importante El 80% Que ingresa Darío Tiene su carnecito De la patria Aquí está Perdón que le diga Carnecito Su carnet De la patria Querido Y lo han guardado Lo han atesorado Han pasado Por mil vicisitudes Pero todos regresan Con su carnet De la patria Algunos No tienen cédula No tienen pasaporte Pero tienen su carnet De la patria Guardado Y al llegar Y al llegar Comienza a sonar Pin 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 Y entrar Todos los bonos Pero durante un año Le hemos dado Al pueblo Para proteger A la familia Venezolana De la guerra Económica Del bloqueo De Donald Trump ¿Qué te parece Vicepresidenta? Llegan a Venezuela Y el carnet De la patria Los abraza Desde que entran Se les hace La prueba De salud Se les protege A los niños Se les protege A ellos Les cae El carnet De la patria Les caen Los bonos Y después Los llamamos Para su casa ¿Lo quieren Con hielo O sin hielo? El único Es falta preguntarlo ¿Con hielo O sin hielo? ¿Hm? On the rock ¿Tienen patria Oyeron? Aprendan A amar A su patria Venezuela Aquí donde Se les trata Con dignidad Con respeto Con amor Todos los venezolanos En amor Bueno Todos estos temas Estaba comentando Con la vicepresidenta Hoy hubo Videoconferencia De la organización De países Exportadores de petróleo OPEP Plus Con la participación De Rusia Y de los países Exportadores de petróleo Que no son De la OPEP Los suscriptores Del acuerdo Diciembre 2016 Se han reunido Y hemos ratificado La OPEP Plus Los acuerdos Para estabilizar El mercado Petrolero mundial Para recuperar Los precios Del petróleo Y estos acuerdos Por primera vez En la historia Han sido Refrendados Por el G20 Inclusive Nuestro mayor aliado Donald Trump Donald Trump Dice Se estabilizarán El mercado petrolero Se estabilizará Y será la base Y será la base Para la recuperación Financiera Comercial y económica De la economía Del mundo Post pandemia Lo dijimos En el 2016 Es el camino Correcto En muchas cosas Habrá que bregar Insistir Argumentar Y luchar Hasta que logremos Un mundo de paz De cooperación Un nuevo mundo Nacerá De esta batalla Que estamos dando Venezuela Seguimos en batalla Venezuela Seguimos avanzando Venezuela Que Dios nos bendiga Y el doctor José Gregorio Hernández Nos acompañe Porque vamos a lograrlo Lo vamos a lograr Buenas tardes Venezuela Que Dios bendiga Nuestra patria Muchas gracias Muchas gracias